Una persiana convertida en perchero y en biombo, y una puerta convertida en cabecero de cama. Estoy en Lestock, donde cada pieza cobra una nueva vida. Oye, ¿y cuánto tiempo lleváis ya diseñando estos muebles? La idea surgió hace unos cuatro años, luego encontrar el dinero, encontrar el local, gente que crece en eso, cierto reconocimiento, que también hemos tenido bastante reconocimiento. Pues el taller lo montamos en septiembre del 2012, la tienda la abrimos en finales del mismo año, o sea que aproximadamente la tienda hace un año y medio. Y aquí tenéis chicos trabajando que tienen discapacidades. Sí, vienen, son chavales que han tenido formación en carpintería y vienen a trabajar con nosotros en una actividad que para nosotros es fundamental. ¿Cuántos chicos tenéis trabajando ahora mismo? Va un poco en función de la época. Ahora estamos trabajando con cuatro o cinco chicos en el taller. Y esto supongo que para ellos también les hará desarrollar todas sus capacidades al máximo, ¿no? Sí, la verdad es que es de los resultados los cuales estamos más orgullosos, ¿no? Ya eran cosas que nosotros ya preveíamos, por eso digamos el proyecto estaba planteado de esta manera. Pero la verdad es que los resultados son, bueno, a mí personalmente estoy muy satisfecho, ¿no? Porque es un trabajo muy creativo, es un trabajo que estimula mucho, es un trabajo muy variable. O sea, un chico puede hacer primero un sofá, luego puede hacer un cabezal, luego puede hacer una estantería. Entonces, claro, nunca hacen lo mismo y hacen diferentes actividades, ¿no? Ahora, pues lijan, ahora pintan, ahora barnizan, pueden tapizar. O sea, es un trabajo muy, muy, muy variable. Y aparte, pues que tiene mucha visibilidad, que también es otro de los objetivos. Además, supongo que los chicos deben estar encantados de dejar volar aquí su imaginación para crear todas estas piezas. Supongo que también, evidentemente, con vuestra dirección. Sí, todo el tema de diseño de las piezas, aparte que los chicos colaboran mucho en el desarrollo. Trabajamos ya con Albert, con el jefe de taller, que es un chaval que tiene mucha creatividad en este aspecto. Pero también tenemos colaboradores externos. Y además, también supongo que con estas terminaciones así tan rústicas, también para los chicos no tienen la presión de tener que hacer un acabado perfecto, ¿no? Sí, exacto. Nosotros no buscamos la excelencia de la pieza, evidentemente. Pero sí que queremos, pues como puedes comprobar, que los acabados es un tema que cuidamos mucho, ¿no? Ya hay como un estigma con el material de reciclaje, ¿no? Que parece que tenga que ser de baja calidad. Y lo que pretendemos nosotros, nosotros trabajamos con unos materiales de origen que tienen mucha calidad, ¿no? La madera maciza ya de origen es de muy buena calidad, ¿no? Eso nos permite llegar a un tipo de producto que no tiene, no es una excelencia, pero sí que tiene un nivel de acabados muy... Muy bueno, realmente. Muy bueno, sí, sí. Y además habéis conseguido crear unas piezas tan diferentes que encajan en cualquier estilo de decoración y en cualquier casa. Sí, es de las cosas que nos ha sorprendido, ¿no? Viene un tipo de cliente muy, muy, muy diferente, ¿no? Gente que está muy cansado de la imagen que tiene en casa y quiere romper un poco, ¿no? O gente ya que se quiere decorar su casa ya consiguiendo una línea totalmente rompedora como podrían ser los muebles del stock, ¿no? Y a partir de aquí hemos generado una clientela muy, muy, muy diversa. Y también llegando a diferentes estratos de tipo de cliente, ¿no? Haber llegado hasta aquí es un hecho que realmente te hace bastante feliz, ¿no? Porque no ha sido un trayecto fácil, pero sí que es un trayecto muy estimulante. El hecho de encontrar reconocimiento también te ayuda a mirar para adelante, ¿no? Y el resultado pienso que es bastante evidente, ¿no? Yo sí, sí, supongo que el reconocimiento tú lo tienes a diario viendo a los chicos cómo están felices creando estos muebles. Y luego, aparte, que es que ver el antes y el después de cada pieza es que es espectacular. Sí, sí, bueno, ya todos los que nos dedicamos un poco a este sector no hay mucho de sueldo emocional, ¿no? El hecho de que tal vez no tenemos unos ingresos económicos, digamos, de estos que te hacen caer, pero sí que realmente el hecho de ver un entorno tan optimista, tan feliz, realmente es con un, no sé, gente con la que realmente es muy agradecida realmente a todo lo que estamos intentando tirar para adelante, ¿no? Sí, sí. No, no, no. Gracias por ver el video.